En la mañanera, el secretario de Seguridad, estamos hablando de este tema, claro, es el prioritario, Omar García Harfuch se refirió al asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, ocurrido el domingo. García Harfuch reiteró que la Fiscalía de Guerrero está a cargo de las investigaciones, sin embargo se analiza si el caso debe ser atraído por la Fiscalía General de la República. El funcionario explicó también que el domingo pasado Alejandro Arcos salió de Chilpancingo rumbo a Petaquillas, muy cerca de la capital guerrerense, sin escolta ni chofer. Todo indica que iba a una reunión específica sin aclarar con quién o quiénes. El alcalde Arcos no había solicitado protección especial, dijo García Harfuch. Obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecia de la investigación, pero el alcalde acude, iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica, no iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde, se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde. Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitar. ¿Se dice que el gobierno no se lo quiso proporcionar? No, no hay ninguna solicitud. ¿A qué reunión iba? ¿Con quién iba? ¿Cuáles eran sus propias? Hay mucha información al respecto que tenemos que cuidar por la propia investigación. Tras el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, el médico internista de 63 años, Gustavo Alarcón Herrera, asumirá el cargo como alcalde de Chilpancingo en cualquier momento, hoy más tarde o mañana temprano. Dijo estar comprometido con la construcción de la paz. Pidió a los habitantes de Chilpancingo tener confianza en las autoridades. El nuevo alcalde reveló tener protección desde el domingo pasado, las 24 horas del día. Negó, sin embargo, tener miedo de asumir el cargo. ¿No te da miedo asumir la alcaldía vacante por este asesinato y decapitación? Efectivamente, es un sentimiento del ser humano que lo tenemos muy arraigado, pero tenemos que entender que tengo un compromiso moral con mi pueblo chilpancingueño. ¿Fueron los narcos? ¿Fueron los ardillos? ¿Fueron los tlacos? ¿Quién mató a Alejandro Arcos? Es muy aventurado hacer una denuncia. Es algo que no sale en mí, pero yo la verdad llevaba una agenda totalmente diferente. Yo estaba para problemas puramente sociales y obviamente su agenda era operativa y al parecer se separó del grupo que llevaba. Y al haber ido a una comunidad, pero pues de eso a que yo me atreva a dar una implicación directa, pues es muy difícil. ¿Se puede gobernar la ciudad de Chilpancingo sin negociar con el crimen organizado? A mis 63 años creo que tenemos algo de experiencia y esto nos ha dejado estar claro y entendido. Desde luego que aquí necesita la zona suriana un poquito de certeza para seguir trabajando y salir adelante porque alguien tiene que hacerlo y también como mi amigo buscar la paz entre todos nosotros porque no se trata de estarnos golpeando ni se trata de estarnos matando como lo hemos venido haciendo. En Sinaloa, otro punto clave, el punto a punto de cumplirse un mes de los secuestros, crímenes, imparable violencia en la entidad, los nuevos secretarios de seguridad y defensa nacional visitaron Culiacán, la capital. Acordaron con el gobernador Rubén Rocha Moya más medidas para detener la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, las cuales tienen secuestrada a la población de Culiacán y a municipios aledaños. Con uno, Samuel Sánchez, corresponsal en Sinaloa, informa. Bajo un fuerte operativo de seguridad, integrado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, arribaron a Culiacán el secretario de Seguridad Pública, Omar García Farfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. La llegada fue vía aérea al hangar de la base aérea militar en Culiacán. De ahí partieron vía terrestre por las calles de Culiacán. Visitaron algunas colonias hasta finalmente llegar a las instalaciones de la novena zona militar. Hasta ese punto, casi una hora después de iniciada la reunión, arribó el gobernador del Estado. Sin presencia de medios de comunicación, se celebró la reunión con el Gabinete de Seguridad para realizar un balance al cumplirse un mes de violencia continua en Sinaloa. Poco antes de las cuatro de la tarde, el mandatario estatal salió de las instalaciones militares y dio a conocer los primeros acuerdos. Entre ellos se encuentra el arribo de elementos de Guardia Nacional de otros estados del país para redoblar la seguridad e ir por objetivos clave. El operativo que tenemos en la parte fundamentalmente más crítica. ¿Qué son los municipios del centro? De Acán, Lota, San Ignacio, Concordia, Anabolato. Y después de eso, ver qué necesitamos, reforzar. Se va a concentrar personal activos de la Guardia Nacional de otros estados. También se incrementará la inteligencia e investigación con la llegada de más fuerzas especiales. Además, habrá más elementos haciendo patrullajes en el centro de Culiacán, así como en escuelas y los lugares más concurridos. Grupos defensores de derechos humanos, colectivos de buscadores y empresarios consideraron positiva la reunión. Es muy importante que se establezca por parte de la autoridad estatal una mesa de diálogo permanente con todos los sectores que deban participar. Hablo de los sectores productivos y de los sectores sociales también, porque la solución a este tipo de problemas no va a venir solo de la autoridad. Mientras, a punto de cumplirse un mes de violencia, continuaron los hechos de alto impacto en varios puntos de Culiacán. Con uno, Samuel Sánchez.